¡Vamos pueblo, resiste! Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se deshieren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cuesta mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me ponga todo hacia la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la mina sobre fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se regañen en pedazos Resistiré Resistiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No ciclo de este mi hijo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me falta su amor, resistiré, erguido frente a todo, me volveré, de hielo para ennudecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el jugo que se nota, pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré, los monterios y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, resistiré, y la noche no me deje en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré, de hielo para ennudecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como un junto que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré, los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 no. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren en las salidas, y la noche no me deje en paz.